y qué pasa fanáticos del plástico claro hoy hemos venido a ser malo de hoy hemos venido al burger king con esta joyita de casco el casquito de del iron man de auto king además nos viene de lujo porque vamos a pasar por un auto king con el casco auto king de burger king y por nada a ver es el burger que curra mi parienta pero vamos a ver cómo reacciona el que nos va a cobrar la cena y el que nos va a dar la cena si no son la misma persona si son la misma persona porque el segundo se va a sorprender mucho pero vamos a ver qué reacciones provoca este casco cuando lo ve gente que seguramente no lo ha visto en su vida así que ahora mismo estamos en la acción y y el número no sólo pongo a ponselo que pone lo del código el número no sólo pongo a ponselo que viene ¡Suscríbete al canal!